El fin de mis días está llegando Por amores que estoy muriendo Por él, por tantas mentiras En cada cantina, sorbo a sorbo, acabo mi vida Y desde Biobel Producciones ¿Quién más? Estefany Aguilar Para ti, chiquito No encuentro la cura para ningún olor En cada cantina me pongo a llorar por ti Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si me falta tu amor No quiero vivir donde estás tú Y seguimos siempre con el mejor Edgar Chincho Gigante Producciones Por todo el Perú No encuentro la cura para ningún olor En cada cantina me pongo a llorar por ti Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si me falta tu amor No quiero vivir donde estás tú Y a seguir bailando Y a seguir bailando Por Puno, Juliana, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Oliva Y la selva central del Perú Así se baila Prefiero la muerte si no tengo tu amor Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si me falta tu amor No quiero vivir donde estás tú Y también bailando estás En tabla, boquera, guancayo Así mi amor En tabla, boquera, guancayo No quiero vivir si me faltas tú No quiero vivir si me faltas tú No quiero vivir si me faltas tú No quiero vivir si me faltas tú